Se fue con los papás de cielo y hielo y tú, ni me miras. Y es por eso te dijo, señor goberner, para hablar sin mentiras. Al principio me dijiste que ya que viniera, nací desde enero. Y la ven a la mitad y luego alcanzaron a salir y morrieron. Música Y la ven a la mitad y luego alcanzaron a salir y nunca alcanzaron a salir. Y es por eso te dijo, señor goberner, para hablar sin mentiras. Y la ven a la mitad y luego alcanzaron a salir y morrieron. Y llegaron a la noche del año y luego alcanzaron a salir y morrieron. Y la ven a la mitad y luego alcanzaron a salir y morrieron.